Música Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno Que se te veo la muerte que viví contigo, dame el veneno Hay para morir Hay que adelantar mi veneno Lo santo como una bola Si cuando sales a la calle, quieres cualquiera, te enamoras Me miras que eres preso mía Me miras que eres preso mía Hay que traerte los domingos, que te los pones todos los días Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno Que se te veo la muerte que viví contigo, dame el veneno Hay para morir Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno Dame el veneno que quiero morir, dame el veneno Dame veneno, te quiero morir, dame veneno, ya te prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno, hay para morir. Dame veneno, te quiero morir, dame veneno, ya te prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno, hay para morir. Dame veneno, te quiero morir, dame veneno, ya te prefiero la muerte que viví contigo, dame veneno, hay para morir.